Y los chicos del Ateneo Juvenil de Carvap tienen el honor de estar acompañados por el presidente de la asociación, Horacio Salaberry, presidente de Carvap, que los está acompañando en este fin de semana de reflexión. ¿Qué tal Horacio? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, un orgullo que haya ya una renovación de casi 100 chicos de distintos lugares de la zona de Carvap, provincia de Buenos Aires, La Pampa, debatiendo el futuro, ¿no? Realmente es una mirada a futuro muy importante. O sea, ojalá muchas entidades de nuestro país puedan tenerlo, las que están dentro del sector y las que no. Tener un grupo de chicos tan entusiasmados, con una mirada tan fresca, tan nueva, con esa idea de esa visión poco cargada del pasado, donde no hay constelamiento, sino hay una mirada hacia adelante donde hay una clara visión de lo que hace falta, ¿no? Que muchas veces nosotros ya tenemos contaminadas por experiencias del pasado, que distorsiona a veces la realidad o distorsiona una mirada hacia adelante. Bueno, y aparte hay un momento de mucha participación, mucha actividad, tanto desde Carvap como DICRA, la entidad madre, así que hay lugar para los jóvenes y para los adultos, para muchas cosas que se vienen. ¿Cómo está el panorama visto desde Carvap hoy? La realidad nos indica que tenemos que tener un esfuerzo común muy fuerte. A ver, hay un tema que estos ateneos han empezado con un trabajo muy fuerte desde los últimos 4 o 5 años, ¿no es cierto?, de manera fuerte. Ahora, esto se ha hecho en el marco de una relación con el gobierno nacional de tipo tortuosa. Entonces, estos hay que darle, digamos de alguna manera, la característica que tiene. No siempre la relación del criminalismo agropecuario ha sido como la que vivimos hoy. Entonces, los ateneistas que hoy han vivido este proceso, no digo que se han contaminado, pero si han visto una relación tan difícil con el poder ejecutivo que a veces hasta asusta. En realidad, la actividad del criminalismo agropecuario es tratar de consensuar con los gobiernos y no enfrentar a los gobiernos. Como así los gobiernos, todos los gobiernos modernos del mundo no enfrentan a los sectores, sino que se sientan a conversar. Este gobierno ha optado por un camino del desencuentro y lo hemos transitado. Esperemos que allá adelante el camino cambie. Gracias, Horacio. No, al contrario, gracias, señor. Muchas gracias. Gracias.